Sobre el humanismo y el renacimiento, tenían que hacer unas actividades, ya unas preguntas, y las vamos a ir viendo ahora. Dice la primera pregunta, ¿qué imagen del ser humano concibieron los humanistas? La idea acá era que colocaran que el ser humano era el centro del universo, por ende tenía que ser esta imagen más perfeccionista, mostrar al ser humano como alguien inteligente, capaz de mucho, etc. Nosotros habíamos visto imágenes, yo les había mostrado, de esculturas de seres humanos que aparecían lo más realista posible y también lo más perfeccionista. Por eso era la imagen que tenía que mostrar. ¿Estaban parecidas las respuestas o no? ¿Sí? Ya, súper. Después dice, ¿qué características tuvo el renacimiento artístico? ¿Cómo representaron la imagen del ser humano moderno estos artistas? Bueno, el arte del renacimiento estaba basado en el ser humano, estaba basado en la naturaleza también, en... Aquí esto me falta colocar, en la naturaleza. En la realidad, ya era todo lo más perfeccionista y lo más detallado posible. O sea, esas eran las características principales del renacimiento en sí. Después dice, ¿qué transformaciones habrá generado la imprenta de tipo móvil en cuanto a la difusión del conocimiento en la sociedad europea? Recuerden que yo les había dicho que antes ya la gente no tenía mucho acceso a los libros porque las iglesias eran las que se encargaban de escribir estos libros y, imagínense, hacer un libro, transcribirlo, era mucho tiempo. Por ende, la gente no tenía este acceso. Con la imprenta de tipo móvil, que es como una impresora, pero full, full antigua, ya, que igual era lento, pero era para más personas, ya, la gente pudo adquirir el conocimiento porque al leer, ya, al leer, al tener estos nuevos conocimientos humanistas, la gente iba transformando su pensamiento. O sea, la gente podía pensar un poco más allá. ¿Sí? ¿Entendido? Ya, súper. Después dice, ¿qué innovación actual ustedes consideran que tiene el impacto general, o sea, similar, perdón, al que generó la imprenta? Ya, ya, aquí podría ser, yo le puse el internet, ya, porque el internet nosotros nos metemos, colocamos un, no sé, una palabra, y nos aparecen miles de informaciones. Por ende, ese podría ser el impacto similar. Obviamente ahora ustedes el internet es algo, ya, súper normal, ¿cierto? O sea, uno se mete a internet prácticamente todo el día. Pero, por ejemplo, ahora las innovaciones que nosotros estamos haciendo podría ser el tema de las clases en línea. Ya, eso podría ser una innovación que es algo nuevo para nosotros. Y que en realidad todo el mundo, la gran mayoría lo está haciendo. Y después dice, ¿qué importancia atribuyen al libro y a la lectura que es la actualidad? ¿Consideras que actualmente, en Chile, todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder a un libro? Y aquí vamos a darle la opinión a algunos. Jimena, ¿tú crees que todas las personas tienen la posibilidad de acceder a un libro? No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que compro hartos libros, por ejemplo, un libro original es caro. Ya. Es muy caro. Y no sé, uno que es fotocopiado, uno como pirata, así como le dicen, a lo mejor tal vez, pero no todos tienen los recursos para poder comprarse un libro. Exacto. Ya, entonces, es súper difícil acceder a la lectura, cuando en el fondo acá en nuestro país es muy caro acceder a esto. Y uno, como dice la Jimena, lo compra fotocopiado, a veces te faltan páginas, no es la calidad que es un libro original. Entonces, es complejo. Gracias, Jimena. Ya. Seguimos, tiquillos. Entonces, tenemos las cinco preguntas de la primera actividad. Ya, lo mismo que dije antes, para los que se fueron incluyendo ahora. Si no tienen la respuesta, se va a subir este video, y ahí van anotando la respuesta que deberían corresponder, o las van comparando. Ya. Después la clase 2 tenía que ver con los cambios políticos en la edad moderna. ¿Hicieron esta parte o no? ¿Sí? Ya, Martín, vamos viendo. Había una parte, al principio, que era de colocar si pertenecía al feudalismo o pertenecía a la monarquía absoluta. Anda diciéndome el concepto, ¿ya? Y me dice si pertenece al feudalismo o al absolutismo. Ya. La existencia de poder políticos locales. Ya. Era del feudal. Ya, perfecto. Siguiente. La centralización del poder político era del absolutismo. Ya, sí, está bien, está bien. Lo del ejército profesional y permanente también era del absolutismo. Perfecto. El ejército de señores era feudal. Bien. La dependencia personal entre las personas era feudalismo. Bien. Y las personas son súbditas de un mismo rey, eso era absolutismo. Perfecto, muy bien, Martín, gracias. Y a ti, guillos, esa era la respuesta que debieron colocar. Lo que iba diciendo el Martín, estuvieron todas buenas, así que te felicito. Ojalá todos lo hayan tenido lo más similar posible. Bueno, arreglan en caso que lo hayan tenido malo. Y después de esto tenían que colocar los mismos acá. O sea, si este era feudal, tenían que colocarlo acá. Si era este absolutismo, tenían que colocarlo acá. Y así sucesivamente. Y aquí sí que nosotros nos damos cuenta que el feudalismo, que era el sistema político de la Edad Media, es súper diferente al absolutismo que es de la Edad Moderna, la Edad que estamos viendo ahora. O sea, el feudalismo era principalmente algo político, algo local, ya que era solamente dependencia de un lugar. Acá estamos hablando del absolutismo que es del reino en general. O sea, una persona manda todo un lugar, o sea, un reino, que un reino es igual a un país, solo que tiene reyes. Ya, en cambio, el sistema feudal habla de locales. Por ejemplo, si la comuna de Maipú tuviera un sistema feudal, la comuna de Puente Alto, y así. Porque son locales más cerrados, más chiquititos. En cambio, el absolutismo es algo más extenso, más grande. Bien, chiquillos. Bueno, lo que le estaba explicando sería esto. Según esta clisificación, ¿cómo explicaría usted la diferencia entre el feudalismo y la monarquía? Ya. La clase... Vamos bien, chiquillos, ¿cierto? ¿No tienen dudas hasta ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Ya estoy mirando algunos. No. ¿No? ¿Nada? Perfecto. Aquí tengo algunos con audio. La idea es que se silencien. El marido le dijo. Ya. Seguimos. Gracias. La clase 3 ya hablaba sobre los cambios económicos en la edad moderna. Hablamos sobre el mercantilismo. Y el mercantilismo, para que ustedes lo entiendan, si es que no lo entendieron bien el concepto, habla sobre un sistema que tiene que ver con la exportación y la importación. La exportación es cuando yo de mi país saco productos y los mando a otro lugar y me los compro. ¿Cierto? Eso es la exportación. Y la importación es cuando yo compro productos que son de otro país. Por ejemplo, nosotros exportamos el cobre. ¿Ya? Nosotros somos los reyes del cobre en el mundo. Por ende, casi todos los países que necesitan cobre nos compran a nosotros. No sé. Nosotros le compramos mucho a China. ¿Ya? Entonces nosotros importamos cosas de allá. Y así se llama el comercio internacional. O sea, todos los países exportan e importan. Pero la idea de esto, del mercantilismo, es más exportar que importar. Porque yo gano más plata si exporto que importo. Porque estoy gastando. ¿Se entiende, no? Entonces la idea es exportar lo máximo que yo pueda. ¿Qué se exportaba en este tiempo, chiquillos? Era principalmente metales preciosos. Y los metales preciosos son el oro, la plata, y también se exportaba y se importaba frutos. Y todo lo que en ese tiempo se daba. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué característica tuvo la economía mercantilista del siglo XV? Sí, vamos viendo. ¿Marisol tiene la respuesta? Ya, te reinicié el audio. ¿Que se desarrolló en Europa? Ya, perfecto. ¿Qué más? Puse una nomás. Me salía una. Ya, bien. La idea es que coloquen las otras que yo voy a ir diciendo. ¿Ya? Ya. Otra característica era que, lo que yo dije recién, se relacionaba con la exportación y la importación. Ya, también la idea era acumular metales preciosos. O sea, el país, entre más oro tuviese, el país más rico iba a ser. O sea, la gente se volvía loca con el oro. En este tiempo, chiquillos, todavía no llegaban a América. Ya, ya en unas clases más vamos a ver el encuentro de los dos mundos. Y cuando llegan acá a América, ya, aquí lo que más teníamos era oro. A nosotros nos abundaba el oro acá en América. Imagínense cómo quedaron de locos los europeos cuando vieron que aquí en el continente estaba lleno de oro. Ya, y nosotros el oro no le dábamos el significado que les daban ellos. Entonces, obviamente, por eso ellos nos robaron prácticamente todo lo que teníamos nosotros acá. Ya, después dice, ¿qué relación pudo existir entre el absolutismo y el mercantilismo? Vamos a ir viendo. ¿Francisco? ¿Francisco me escucha? ¿Francisco? Ya, no. Desapareció Francisco. Antonia Cornejo. Ay, no te puedo reiniciar el audio. Ahí sí. ¿Antonia, me escucha? Sí. Ya, ¿tienes esa respuesta, la B? Sí, que ambos estuvieron en el mismo año y buscaban poder y control en la nación. Perfecto, ya, bien. Ambos estaban en la misma época, más que en el mismo año, Antonia. Porque recuerda que la edad moderna son cinco siglos, ya. Ya, entonces es mucho. Por ende, lo que más buscaban era el tema de la acumulación de riquezas, como dijiste tú. Buscaban el tener más poder, etcétera. Bien, Antonia. Gracias. Ya. Después dice, ¿de qué forma el mercantilismo ya favoreció la expansión del comercio entre los siglos XV hasta el siglo XV? Dice, al estar relacionado, chiquillos, con el tema de la exportación y de la importación, se supone que uno exporta e importa con otros reinos o con otros países. Por ende, si yo empiezo a tener relación con otros países, con otros reinos, va a favorecer que yo vaya exportando e importando, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos tratados internacionales de comercio con China, con Estados Unidos, con Japón, etcétera. Por ende, ahora Chile, actualmente, le puede exportar e importar a todos ellos. Y lo mismo al revés, porque son tratados. Entonces eso favorece al comercio, porque yo estoy claro que ellos me van a comprar y además yo puedo venderle a ellos. ¿Se entiende, cierto? Voy a ir viéndolo. ¿Se entiende, Martín? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Que a algunos les veo la cara, a otros les veo solo una imagen. Ya, seguimos. Bueno, después tenían que leer esa pregunta. Quiero llegar acá abajito. Ya, esto se lo voy a ir leyendo yo, ya así que vayan viendo si están en lo correcto o no. Ya tenían que leer esto, que estaba relacionado cómo era el mercantilismo en los países y las ideas principales. Y después decía unas preguntas. Dice, ¿cuál era el origen de la riqueza de un Estado según el mercantilismo? Que según el mercantilismo, la riqueza de una nación se logra a través de la acumulación de capital. O sea, a través de metales preciosos. Lo que yo les iba diciendo. Entre más oro y plata, plata de metal me refiero, tenía un país, más rico iba a ser. Ojo, este oro y esta riqueza no era para todos. No era que el más pobre iba a tener oro en su casa y llena de oro, etc. No, era para los más ricos solamente. Por ende, la monarquía, entre más oro y más plata y más metales preciosos tenía, más rico iba a ser el país. Después dice, ¿qué papel desempeñaba el Estado en la economía mercantilista? El Estado debía proteger la actividad mediante la aplicación de altos impuestos a aduaneros, aquellos productos extranjeros que pudieran competir con la producción interna. También el Estado debía promover la producción interna y proteger el comercio en sus colonias, estableciendo un monopolio, para impedir que otros Estados pudieran extraer las materias primas. El país, o sea, perdón, el reino tenía que proteger el producto que ellos iban a importar. Tenían que protegerlo porque podía llegar otro reino u otro país y sacarlo y hacerse dueño de esto. Entonces ellos lo protegían porque así era la única forma de que ellos pudieran ser como los reyes de ese producto y exportarlo a otros países. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros protegemos nuestro cobre. ¿Se acuerdan lo que ha pasado todos estos años con Bolivia, de que quieren tener este territorio de Antofagasta? Ya, Antofagasta es donde está prácticamente todo el cobre de Chile. Si Bolivia hubiese ganado ya el tema de la Haya y hubiese dicho ya, en realidad Antofagasta va a ser de Bolivia, nosotros perdimos con el cobre, por ende perdimos con toda la economía que tenemos hasta ahora. O sea, por eso era también tan importante para el país no perder esta parte, porque si lo perdíamos, nuestro comercio se iba a pique y ahí quedábamos, de brazos cruzados, y Bolivia iba a tener este producto y se iba a hacer obviamente, iba a tener una mejor economía. ¿Ya? De eso se trata el tema de cuidar de tus propias materias primas. Después dice, ¿qué actividad económica debía estimularse al interior del Estado para evitar las importaciones? Ya dice la actividad industrial, así producía todo lo necesario para el consumo de las personas. Después dice, ¿de dónde debían obtener las materias primas para la producción? Eso principalmente, chiquillos, puede ser del mismo país, ya tener una materia prima, podían ir a otra isla o a otro lugar y hacerse dueño de ese territorio y exportar e importar aquí en este lugar. Ya, eso no lo vamos a ver. Ya, aquí, los cambios religiosos, aquí me voy a ir, chiquillos, no me acuerdo si alcanzamos a ver estos cambios religiosos chiquillos, la clase pasada, pero lo voy a ir explicando y vamos a ir haciendo las opiniones pertinentes. Ya, como hubo en la edad moderna, ya vimos los cambios políticos, vimos los cambios económicos, vimos los cambios de pensamientos, de artes, también tuvo que haber un cambio en lo que era la religión, ¿ya? En la edad media, la religión, la iglesia principal, iba a ser la iglesia católica, ¿cierto? La iglesia católica siempre ha sido el que ha dominado el mundo, pero en la edad media era más todavía. Y obviamente, aquí en la edad moderna, con el humanismo, la gente empezó a pensar y decía, ¿por qué tenemos que hacerle caso solamente a una iglesia? ¿Por qué no pueden haber más iglesias? Y aquí es cuando chiquillos empiezan a crearse nuevas iglesias. Y hay un caballero que se llama Martín Lutero, que fue el que revolucionó todo esto. Fue y dijo, no puede ser que la iglesia católica esté cobrando para que los pecados fueran perdonados. La iglesia católica hacía eso. Si, por ejemplo, uno de ustedes hacía un pecado muy grande, mataba a alguien, ¿Ya? Y mataba a alguien y obviamente usted se iba detenido. Pero en este tiempo, además de irse detenido, la gente pensaba que se iba a ir al infierno, se hacía algo malo, o se iba a ir al cielo, se hacía cosas buenas. Como la gente pensaba esto, la iglesia católica dijo, Ya, si tú me pagas, si tú me pagas, ya, las indulgencias se llamaba, si tú me pagas una cantidad de dinero, tú no te vas a ir al infierno, sino que tú vas a ser perdonado por Dios y te vas a ir al cielo. Ya, así la iglesia católica manipulaba a su gente. Entonces la gente, por miedo obviamente, por ignorancia, pagaba. Y como pagaba, la iglesia católica se hacía más, más rica. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Ya? Entonces, obviamente la gente creía en esto, pero hubo una persona que se llamaba Martín Lutero, que dijo, no puede ser que esté pasando esto que es la iglesia católica, no puede ser que se estén aprovechando así de la gente. Y él creó una nueva iglesia, ¿Ya? Y estas iglesias, ya se crearon tres iglesias sucesivamente. Se llamaban protestantes. ¿Por qué eran protestantes? Porque protestaban contra la iglesia católica. ¿Ya? Y estas tres iglesias empezaron a adquirir nueva gente. La gente empezó a creer en estas iglesias, decían, hoy en realidad me hace sentido lo que dice esa persona, más que la iglesia católica, y se iban. O sea, empezaron a quitarles fieles a la iglesia católica. Obviamente la iglesia católica estaba muriéndose, porque decía, no, están quitando a nuestros seguidores. O sea, hay que hacer algo al respecto. ¿Y qué hace la iglesia católica? Hace una nueva reforma que se llama la contrarreforma. Lo leyeron ahí, ¿Cierto? Ahí aparecía un texto sobre esto. Y la contrarreforma eran nuevas ideas para que la gente volviera a la iglesia católica. Pero hicieron en realidad todo lo contrario. Como que asustaron a la gente. Por ejemplo, las mujeres ya en este tiempo eran perseguidas por la iglesia católica si no hacían lo que la iglesia seguía. Eso se llama ser hereje. ¿Han escuchado esa palabra? Ser hereje es como ser algo lo peor del mundo. Así, lo más basura de todo. Y la herejía ya era castigada por la iglesia católica. Por ende, las prostitutas, la gente que iba en contra de los principios de la iglesia católica, que la gente como que hacía cosas escondidas, la iglesia católica los perseguía, los torturaba y al final los mataba. Ya estamos hablando de la edad moderna. Ya obviamente en esta época ya no pasa esto. Y hacía esto para que la gente tuviera miedo, ya tuviera miedo y no se fuera de la iglesia católica y siguiera ahí. Y obviamente ya la gente después de todo esto ya no empezó a creer más en la iglesia católica, se empezó a ir a otras iglesias y ahí empezó todo lo que se llama la diversidad religiosa. O sea, ahora nosotros podemos encontrar muchas y muchas religiones en el mundo. Ya muchas. O sea, hay demasiadas chiquillos. O sea, las más conocidas siempre van a ser los testigos de Jehová, los evangélicos, los mormones, los católicos, etc. Pero hay una infinidad de iglesias en otras partes del mundo que yo creo que ni siquiera nosotros vamos a alcanzar a conocerlas. Y cada iglesia tiene su propio Dios, sus propias creencias, etc. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Sí, háganme sí o no. ¿Ya tienen alguna duda hasta ahora? Gracias, Quimera. Ya, perfecto. Entonces, con todo esto vamos a ir viendo las preguntas. Dice, ¿Crees que fueron positivas o negativas las medidas que adoptó la iglesia católica y por qué? Ya, vamos viendo acá. Josefa, ¿me escuchas? ¿Josefa? No mucho. Ya, sí me escuchas. Oye, ¿tienes la pregunta? ¿Tienes la pregunta número uno de la clase cuatro? No, no tengo esa parte. Como que me salió cortado. Ya, pero mira, ¿escuchaste todo lo que hablamos ahora o no? Sí, más o menos que salió como cortado. Ya. ¿Pero qué opinas tú de lo que hizo la iglesia católica? ¿Habrá estado bien? ¿Habrá estado mal? No sé. Igual que cada, hay como cada una opinión positiva y negativa con cada una de las cosas que hace una persona. No sé. Ya. Gracias, Josefa. Marisol, ¿tú opinas que estaba bien o que estaba mal lo que hizo la iglesia católica después de que la gente se le empezó a ir? Mal. ¿Por qué? Porque igual la gente va a ser mal más como para dejarse de eso tendría que hacer como la diferencia. Exacto. Miren, es lo mismo Ya, gracias, Mari. Es lo mismo que pasó ahora. Hace poquito se descubrieron muchos abusos sexuales, ¿cierto? En la iglesia católica. ¿Se acuerdan de eso? De que hubo un escándalo en todo el mundo, que la gente ya no lo podía creer, etcétera, etcétera. Y mucha gente se defraudó de esta iglesia y se cambió a otra o principalmente no era de ninguna iglesia y creía en Dios por su propio por su propia opinión y no era necesario pertenecer a esta iglesia. Es lo mismo que Dios. Cada vez que pasa algo en una iglesia la gente se decepciona de esto y se cambia o se va o lo que les dije, se sale de esa iglesia y cree en sí en lo que uno cree. ¿Ya? Después dice, si hubieran sido parte de la iglesia católica, ¿qué medidas hubieran adoptado para evitar que la gente se hubiese ido de la iglesia católica? Vamos viendo. ¿Antonia Cornejo? Ay, supongo que no puedo reiniciar el audio. No, no puedo reiniciarte el audio. Ay, sí. ¿Antonia? ¿Antonia me escuchó o no? Ay, no la escucho. Ya vamos con otro. Gracias, Antonia. Isaac, ¿tienes esa pregunta? Isaac. ¿Sí? ¿Quieres esa pregunta? La 2 de la clase 4. ¿Sí? No, no la tengo. Jimena, ¿tú la tienes? Ya. Déjime. Yo creo que le hubiera dicho como a la gente que no todo el mundo igual y que deben quedarse porque está bien, ellos están representando a la iglesia, pero dio al que están siguiendo. O sea, yo creo que eso hubiera hecho. Ya, perfecto. Bien. Súper bien. Bueno, en realidad la respuesta era algo personal. Ya cada uno tiene, ve sus propias propuestas, etcétera. Pero obviamente lo que la iglesia católica hizo no estuvo bien. Ya eso hay que tenerlo súper en claro porque en realidad castigar a la gente porque no está siguiendo lo que ellos están proponiendo no corresponde. Y por último, ¿cuál es la importancia de las creencias distintas? Perdón, de tener el respeto por las creencias distintas. ¿Cuál creen que es la importancia actual de que uno respete a la otra religión? Vamos viendo, Martín. A ver. El no molestarse porque otra gente tenga otra creencia. Ya, perfecto. Ya, gracias. ¿Maica? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Me la dice. ¿Por qué crees tú que hay que promover la diversidad religiosa y respetarse, etcétera? O sea, igual es como cada uno en opinión. Ya, bien. ¿Y cada uno tiene sus propias creencias? Sí. Ya, perfecto. Por ejemplo, nosotros en sí somos bien buenos para molestarnos, ¿cierto? Pero el molestarse por tener otra religión, por ejemplo, si alguien es a lo mejor evangélico y lo vamos a molestar por esto, obviamente la gente se siente mal, ¿ya? Y no es la idea ir molestando porque no crees en la misma iglesia que yo creo. En ese tiempo, la gente que no era de la iglesia católica, en la edad media sobre todo, era como lo peor del mundo. O sea, los ateos no existían en esa época. Ya, ahora ser ateo es algo que está respetado, así como, ya, si no crees en Dios es tu opinión. Ya, pero en esa época era súper difícil, chiquillos, el no creer en un Dios. Ya, y principalmente el Dios que decía que era la iglesia católica, que no existía otro Dios. ¿Ya? Entonces, chiquillos, creo que esa era la última pregunta de las actividades, ¿o no? Ya. Vamos a finalizar la clase, voy a ir haciendo un resumen. Nosotros, el año pasado, en séptimo, vimos lo que era la edad media. La edad media era una edad oscura, donde no hubo anses, principalmente la figura de Dios, ya, era la que estaba sobre todo, sobre el ser humano. Entonces, la gente en realidad solo seguía lo que la iglesia decía. Ya, si la iglesia decía vamos allá, toda la gente seguía, Si la iglesia decía hay una guerra por esto, la gente lo seguía. En cambio, pasamos a la edad moderna, que es la edad que estamos viendo ahora, y hubo gente que empezó a pensar más allá, empezó a decir, ¿por qué tenemos que hacerle caso a la iglesia católica? por qué Dios tiene que estar primero que el hombre. Si el hombre, en el fondo, era el centro de lo todo, de la tierra, del universo, sin el hombre no pudo haberse creado la iglesia, entonces empezaron a pensar más allá, y eso es lo que se llama el humanismo, humanismo, viene del humano, ¿ya? y también con esto se creó otro movimiento que era el movimiento artístico, que era el renacimiento, y el renacimiento, como dice la palabra, es el renacer del hombre, de la parte artística, y la parte artística no solo me refiero a la pintura, sino que me refiero a la escultura, a la arquitectura, a la literatura, o sea, el hombre empieza a pensar más allá, y lo plasma en su arte. Después, con esto, ya tenemos el humanismo y todo, vienen los cambios políticos, el cambio político principal es que era que se crearon las monarquías absolutas, ¿cierto? Las monarquías absolutas era la que tenía el poder de todo, el rey era el principal, etcétera. ¿Se entiende, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Después, tenemos los cambios en lo que era la economía. Antes, en la Edad Media, la economía principal estaba basada en el feudalismo, o sea, la gente era autárquica, se hacía su propio alimento, vendían entre ellos mismos, entre el feudo, etcétera. Ahora, la economía tiene que ver con la exportación y la importación, lo que es el mercantilismo. Entre más metales preciosos yo tengo, más rico yo voy a ser, más rico es mi reino. Por ende, la gente que acumulaba más oros, más riqueza, obviamente la riqueza se iba subiendo, aumentando, ¿ya? ¿Se entiende, no? Ya, en ese tiempo chiquillos tenían que entender que se peleaba así, por ejemplo, peleaba entre comillas, quién iba a ser como el reino más rico. O sea, por lo general era Inglaterra, Francia, España, esos eran los reinos principales. ¿Sí? Ya, después de eso tenemos los cambios también en la religión. La iglesia católica pasa a segundo plano. ¿Y por qué pasa a segundo plano? Por todas las medidas que adoptan. Ahora, se crean tres nuevas iglesias que son las protestantes. Ahí aparecían en su, en el dossier bien explicado las iglesias, quiénes las habían creado y cuáles eran como los principales como objetivos de las iglesias. Entonces, se crean estas nuevas iglesias, empiezan a tener más fieles, los de la iglesia católica se empiezan a ir y la iglesia católica dice, no puede pasar esto y hace nuevas reformas, nuevas ideas, pero son peores de las que estaban antes. Era como principalmente para que la gente tuviese miedo. Mucha gente se va, mucha gente se queda, ¿ya? Pero ahí empieza lo que es la diversidad religiosa. Empiezan a crearse nuevas, nuevas, nuevas iglesias hasta lo que somos hoy en día. Ya aún, oigan, por si acaso, todavía la iglesia católica sigue siendo la principal, ya sigue siendo la que tiene más creyentes en el mundo. Ojo, en América, ya la iglesia católica es la que tiene más creyentes, más fieles. Ya ahí fuimos el último continente que fue conquistado, entre comillas. Así que eso, este video lo voy a subir ahora, ya para que vayan viendo las respuestas, las vayan comparando. Si no lo hicieron, vayan haciéndolo hoy día, tienen tiempo todavía, ¿sí? Porque después de estas dos semanas que vienen de descanso, entre comillas, ya porque son las vacaciones más extrañas que vamos a tener, vamos a darles otras dos semanas en caso que sigamos trabajando así, para que vayan completando sus dosías. ¿Se entiende, no? Ya, eso chiquillos, que estén bien, cariños, me alegro haberlos visto, cuídense, no salgan de sus dos semanas. Adiós. Adiós. Adiós.